ayer me anduve paseando por la ciudad de Santa Rosa California que creen, me encontré un seguidor fiel amigo mío y eso me da gusto, me da gusto Francisco Salgado, que le quiero dedicar esta canción, que le gustó mucho y por supuesto yo también a mí me dedico mucho en esta canción saludos wey las páginas de mi vida entre más pasan los años mi vida se acorta más voy a ser frente al destino no tiene caso de a mí llorar las páginas de mi vida una con una llego al final viví feliz con mis padres viejos que tanto amé pero al transcurso del tiempo una mañana solo quedé mi mundo se derrumbaba ya como pude solo me crié sé que le debo al mundo qué cosas te debo Dios si yo siendo muy pequeño me arrebataste es mi grande amor un cuerpo no más que canta porque no aguanta más su dolor logré formar mi familia por fin conseguí un hogar mi esposa que tanto quise al poco tiempo también se van de nuevo me quedo triste ya no soporto esta soledad las páginas de mi vida con cariño y aprecio para ustedes un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.